Muy buenos días, les saluda el Dr. Jaime Ernesto Azucena, soy el Director de Educación Médica para la Facultad de Ciencias de la Salud, Dr. Luis Edmundo Vásquez. En esta mañana, estamos acá acompañando al cuerpo docente, organizador del Congreso Nacional para la Docencia contra la Tuberculosis. Este es un evento anual que se ha desarrollado por varias facultades y universidades que cuentan con las carreras de salud, de tal forma que es un esfuerzo nacional integrado que pretende formar a los docentes con las competencias necesarias para abordar el tema de la tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad que tiene una gran importancia desde el punto de vista de la salud pública y es por eso que estamos acá esta mañana para desarrollar este Congreso Nacional contra la Tuberculosis. Gracias.